Y pasamos a otra información, el cantante Mauricio Allen ha presentado su nuevo material musical. Se trata de un video que lleva un mensaje reflexivo dirigido hacia las mujeres. Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. A sus 28 años, el joven cantante peruano Mauricio Allen ha escrito canciones muy populares entre la juventud católica. No puedo callar, tema de su autoría, fue presentado como himno del evento hechos en años anteriores. Ahora presenta el tema Dios te hizo tan bien. Allen revalora con este tema musical el auténtico valor de la mujer. El cantante a través de este material busca recordarle a la mujer que todo en ella está muy bien hecho, solamente porque fue hecho por Dios, puntualizó el artista. El cantante ha participado también con su música en el festival Conéctate, con su tema Haz de mí. La canción ha sido compartida también en las redes sociales y la puedes encontrar en la página de Facebook que aparece en pantalla. Dios te hizo tan bien es un tema que se ha producido como un material musical en pop y reggae.